No nos queda otra que pensar en Monagas, independientemente que ahora dependemos de otro resultado. Los otros resultados se pueden dar, pero nosotros tenemos que ganar primero. Primero y después esperar, si se da, bien. Y si no, bueno, llegaremos a 23 puntos y no nos habrán alcanzado por cosas anteriores, por resultados anteriores al de Carabó, no por eso. Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Tenemos que encararlo de la forma que venimos haciéndolo en condición de local. Esto es algo de nosotros. Lamentablemente perdimos contra estudiantes de Caracas esos dos puntos en una condición no de local. Pero tampoco tenemos excusa, porque nueve hombres es algo increíble que no podamos haber ganado el partido. Pero tenemos que ir a buscarlos. Sabemos que tienen la cabeza en la Copa Libertadores también, que jugaron esta semana, que van a jugar la semana próxima. Así que nosotros tenemos que hacer lo nuestro.